hola amigos como están soy alex espero que lo estén pasando bien les agradezco mucho sus suscripciones sus sintonías sus preguntas likes comentarios y todo lo demás feliz año nuevo y feliz navidad también para todos toda esa gente trabajadora que me sintoniza en este momento estoy con un 2006 bueno es lo mismo desde el 2003 al 2012 verdad pero estoy con un 2006 honda element 2.4 recuerden ser el 2000 más o menos el mismo las mismas partes mismos misma posición donde traen cómo funciona una honda element verdad este ahora les voy a les voy a platicar que este carro este es bien confiable cuando uno lo cuida pero como otros carros y uno no le pone mucha atención a algunos de los sistemas que trae en los que este carro trabaja este puede que falle si uno no le presta atención si uno no le hace su mantiene mantenimiento preventivo o si uno no lo cuida verdad ok entonces lo que anda haciendo ahorita es que cuando prendo las luces cuando prendo las luces le hace como un fliqueo si vieron como lo hizo le hace como un doble fliqueo ok y eso quiere decir que que algo puede andar haciendo no muy buen contacto o puede andar haciendo falso contacto en el en el en el sistema del sistema del sistema de cargo sistema de de la batería o del alternador entonces lo que vamos a hacer ahorita es limpiar eso verdad vamos a limpiar esa terminal le vamos a chequear el aceite del motor con esta le vamos a chequear el el aceite de la transmisión así como pueden ver a esa bayoneta maría gay y eso es lo que lo único que le vamos a chequear ahorita como por ejemplo podemos ver qué el líquido el líquido de dirección hidráulica anda bien y que todos los frenos anda bien entonces eso es lo que vamos a hacer verdad para que tengan un poco de paciencia amigos les voy a agradecer muchísimo y aquí tengo como una no tendría que tenerla aquí pero no está aquí así que entonces como les expliqué ahorita vamos a chequear que el aceite del motor esté bien que el aceite de la transmisión ande bien o por lo menos que ande al nivel verdad y le vamos a chequear el le vamos a limpiar la corrosión de ese de esa terminal a la batería ok eso es lo que vamos a hacer ahorita y una vez que ya lo hayamos hecho vamos a ver vamos a darles otra les vamos a mostrar cómo quedó que amigos ya ya éste hice lo que dijimos que teníamos que hacer que le chequee el aceite de la transmisión y anda en el nivel correcto le limpie el le limpie el bueno le limpie más o menos el negativo de la batería de la terminal de la batería y se la conecte de nuevo se la apreté y ya está bien y le chequee el aceite este y le hace falta como como 75% de un cuarto así 3 3 3 cuartas partes de un cuarto le hace falta así que voy a traer aceite y se lo voy a echar una vez que ya esté es más ahorita lo vamos a prender para que miren a ver si miremos a ver si le si le si le hace el mismo el mismo el mismo ruido que le hizo cuando le hizo el mismo ruido que hizo cuando lo prendí por primera vez ok no no le hizo así que está bien directa la batería ahí verdad ok y ese fliqueo aparte tenía un ruido cuando una batería no anda haciendo mucho contacto con el sistema del carro con el sistema de de electricidad del carro se oye como un zumbido ok ese zumbido lo van a oír en el speed en los en los parlantes del carro ok es un zumbido como y cuando le aprietan el acelerador le hace más ok le hace más entonces ese cuando siempre que oigan ese zumbido en los parlantes eso lo que quiere decir que la batería no anda haciendo mucho contacto con con las terminales con las terminales o con los alambres de las terminales del carro ok las que van conectadas a la batería van de andar mucha corrosión o o andan haciendo poquito contacto y andan reventados o cualquier cosa ok y eso hay que limpiarlos o hay que cambiar los cables o las terminales como sea verdad pero hay que ponerle atención a esas cosas cuando andan haciendo cuando anda haciendo ese zumbido ok así que tengan mucho cuidado cuidado amigos y pues ahí se las voy a dejar espero que les haya servido el vídeo un poco cuídense mucho que dios me los bendiga feliz año adiós gracias gracias